Hola Aries, bienvenido una vez más a una lectura del Zodíaco con Amal Tarot. Vamos a comenzar con tu lectura con el Tarot de Reader White, como lo hacemos cada semana. Mil disculpas Aries por haberme tardado bastante en subir el video, pero pues semana del Día de las Madres y es por eso que en esta ocasión, en vez de tener mi cuarzo drusa aquí, ahora tengo una florecita eterna de Infinity Fleur. Esta es una flor real que va a perdurar un buen rato. Aquí les dejo la imagen, está muy muy bonita. Y esta semana quise ponerla por el trabajo de esta semana, que es el festejo de un Día de las Madres, ¿sale? Así que, pues ayer fue Día de las Madres, así que vamos a estar compartiéndoles esta imagen tan bonita de Infinity Fleur, que se los dejo aquí abajo en los comentarios, para que vayan y chequen la gran variedad de flores, rosas y todos, la gran variedad de artículos de florería infinita que tiene, ¿sale? Bueno, y sin más, vamos a comenzar con el Tarot Reader White para Aries, ¿sale Aries? Entonces, bueno, vamos comenzando, ¿qué? Ok, me gusta, uno, dos, tres, ¿sale? Pues mira, aquí te estoy viendo que estás en una transición un poquito trabajosa, ¿sí? Que estás trabajando, sigues trabajando, te encanta trabajar, Aries, este, y si no te encanta, pues entonces sabes que lo tienes que hacer, ¿verdad? Pero bueno, aquí veo que estás trabajando por obtener algo mejor, ¿sale? Si bien bajaste un poquito en el tema economía, quieres recuperar esos ingresos que tenías antes, y pues estás trabajando en recuperar estos ingresos, ¿sale? Esto es lo que nos dice, un vistazo muy rápido, el Tarot de Reader White. Vamos a ver qué es lo que tienes que hacer, Aries, para recuperar estos ingresos, ¿sale? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Mira, vamos viendo con el Tarot Revelaciones qué es lo que pasa aquí. ¿Cómo recuperas esto? Mira, resulta que hay una, ok, viene una oportunidad, Aries, viene una, siento que alguien, más bien, viene una oportunidad por medio de alguien, probablemente con una mujer, donde, este, tienes que tomar ciertos cursos, ciertos conocimientos, tienes que aunar conocimiento, ¿sí? Y probablemente, ¿sí? Si no es conocimiento por ti mismo o por ti misma, viene también para las mujeres de Aries, viene una información muy importante para que salgas, ¿verdad? De esta sensación, ahí está perfectamente, para que salgas de esta sensación, ¿sí? Si bien a las mujeres de Aries lo que veo es que la pareja puede llegar a ayudarles bastante en este camino, pero el hombre de Aries necesita, ¿sí? Por dar ese salto económico más allá de lo que ha logrado. Y ahí está. ¿Qué es lo que tienes que hacer, Aries? Tienes que enfocarte en cuánto es lo que necesitas incrementar, dar una razón y un por qué, ¿sale? Entonces, apenas así vas a poder encontrar una opción viable a este deseo que tienes de incrementar tus ingresos, ¿sale? Entonces, bien. Ahí está. Está entrando mucho polvito. Bueno, vamos a ver acá en el tarot de Thoth, qué es lo que nos comentan, qué es lo que nos dicen en cuanto a este mismo camino, pero ahora en el aspecto espiritual. ¿Sale, Aries? Entonces, mira. Ok. Sigue haciendo lo que vienes haciendo, ¿no? No hay ningún cambio de trabajo, no hay ningún... O sea, en lo mismo que ya haces, lo vas a fortalecer, ¿sale? ¿Qué es lo que vas...? Y vas a tener que hacer cosas que no te agrada tanto. Vas a tener que dedicarle más tiempo al estudio, vas a tener que dedicarle más tiempo a la actividad que realizas para poder encontrar una cierta estabilidad y así llegar. Primero necesitas sentirte bien para que fluya la sensación y con ello el dinero, ¿sí? Primero sensación de estar bien y de sentirte bien. Y con ello viene el incremento de ingreso, ¿sale? Junto con la sensación, ¿sale, Aries? Muy bien. Entonces, vamos viendo... Vamos a ver acá qué es lo que nos da o qué cartita o qué mensaje nos da la cartita del tarot de anatomía. Ahí está, ¿ok? Se cayeron dos cartas, ¿verdad? Tres cartas. Muy bien. Así caen. Así la pongo. ¿Sí? Recordemos que estas siempre van a estar así, ¿sale? Entonces, muy bien. Aquí, Aries, tenemos el cinco de cuchillos. Aquí tenemos el diablo, que justamente nos salió aquí también en el tarot revelaciones. Revelaciones y el haz de oros, ¿sí? Que esta es la oportunidad para que incrementes esto, ¿sale? Que es lo que estamos preguntando, ¿bien? ¿Qué es el diablo? El diablo es un arcano mayor. Es el arcano mayor número 15. Y ahorita te voy a leer textualmente qué es lo que dice, ¿sale? Entonces, ¿ok? 11, 12, 13, 14, 15. El diablo, dice, tiene una correspondencia astrológica a Capricornio, ¿sí? Es el elemento tierra y lo complementa a la carta de los amantes, ¿sale? El diablo trata los comportamientos destructivos que nos mantienen esclavizados. Esta carta lleva consigo los siete pecados capitales. La envidia, la gula, la avaricia, la lujuria, el orgullo, la pereza y la soberbia. La causa de ellos suele ser uno mismo, pero el diablo también puede apuntar hacia una persona abusiva en tu vida. Así que mantén la guardia, ¿sí? Con el diablo, la única persona, la única forma, perdón, con el diablo, la única forma de liberarte es romper estos patrones e iniciar el proceso de curación. Pero puede resultar duro alejarse de las cosas que te brindan una gran, una gratificación instantánea. Recuérdate que te mereces lo mejor y solo lo mejor. Y si aceptas emprender el trabajo duro, la recompensa final será generosa. Entonces, justamente aquí el diablo viene a encuadrarse entre los dos aspectos de tu vida que tú, con los cuales tú estás luchando mentalmente, Aries. Primero dices, no quiero luchar y no quiero quitar o batallar, ¿verdad? No quieres batallar, que es el cinco de cuchillos, ¿sí? Pero acá, del otro lado, quieres que salga una buena oportunidad en cuanto al money, pues. Y es por eso tenemos el haz de oros. Bien, pues, en esta situación el equilibrio viene en el momento en el que tú desafías estas dos caras y dices, ok, tengo que, ¿cómo se dice? Tengo que, la frase correcta sería, tengo que, pues, bajarle un poquito a ciertos gustos, a ciertos tiempos que yo quiero pasar con mi pareja, ¿sí? Todo esto, porque recordemos que dijimos que la carta complementaria del diablo es la de los amantes. Entonces, tiene mucho que ver con, pues, vas a perder tiempo que tú quisieras aprovechar en otra cosa para dedicarle e invertir a esto, ¿sale? Entonces, y en el futuro recoges los frutos que empieces a sembrar ahorita, ¿sale? Entonces, muy bien, Aries, vámonos con los oráculos. Y el oráculo de tus ángeles te dice, así dice, Atenea, no corres ningún peligro por ser poderoso o poderosa. Sabes cómo ser poderoso de una manera cariñosa que beneficia a los demás y a ti mismo, ¿sí? Muy bien. También vamos a ver una cartita del oráculo del arcángel San Rafael para Aries. Y dice así, dice, gozo incondicional. Dice, arcángel Rafael, gracias por ayudarme a apreciar todo lo que me hace feliz en este momento, ¿sí? Y, bueno, una cartita, un mensajito del oráculo del amor para Aries. Y dice, quieres chocolates y ramos de flores, pero tu príncipe no se da por enterado, ¿no es así? No te frustres, no te frustres. Puede que los príncipes azules besen bien y te derritan con solo una mirada, pero no son adivinos. Si lo pides adecuadamente, tendrás esos detalles que tanto te importan, ¿sí? Muy bien, eso fue para nuestros y nuestras queridas arianas. Y ahora, pues, te dejo en pantalla una cartita del oráculo, del amado oráculo. Y es la cartita de... Vamos a sacarla de abajo. Y es hombre, ¿sí? Carne, ego y yo. Muy bien, es obviamente muy adecuado con el camino que quieres seguir, ¿sí? Con esta idea que tienes y que quieres darle forma. Entonces, primero hay que encontrar la cuadratura para llegar al círculo, ¿sale? Así que, muy bien. Y bueno, entonces, para nuestras arianas, para nuestras mujeres de Aries que nos están viendo, les voy a dejar una... Les voy a dar una cartita del oráculo de las diosas, ¿sí? Y es la diosa Freya, ¿sí? Es la diosa de la pasión, ¿sale? Muy bien, Aries, muchas gracias por haber visto el video. Nos vemos después. Bye. Muchas felicidades a todas las mamás en esta semana de las madres. Apapachanlas mucho. Y si tú eres mamá, pues, felicidades y déjate apapachar, ¿sale? Nos vemos. Mi nombre es Irmin Sainez. Bye, bye. Muchas gracias por haber visto mi video. Espero que te haya gustado muchísimo. Si es así, me gustaría mucho que te suscribieras a mi canal, que me regalaras un like, que compartieras mis videos con tus personas favoritas y que te pudieras suscribir a mis otras redes sociales. Estoy para servirte. Si quieres una lectura personalizada, si quieres una lectura más a fondo, estoy a tus órdenes en mis contactos, tanto de Instagram, Facebook y TikTok, en donde me puedes contactar o bien a mi número personal de WhatsApp o Telegram, ¿sale? Nos vemos. Espero que tengas una muy bonita semana. Nos vemos en un próximo video de Amado Tarot. Gracias. Gracias.